Música Veo que ya has visto muchos videos. Si quieres puedes quedarte a descansar en el mío. Tengo galletitas, no hace falta que deslike, te regalo la galletita. A mi izquierda tengo a mi perrita Benilla. Puedes acariciarla si quieres, ella no muerde. Pues veo que te estás quedando, y estás muy tranquilo. Me estás cayendo muy bien. Solo quería decirte que eres una persona maravillosa, ojalá puedas cumplir todos tus sueños y metas, de verdad te lo digo. Veo que estás muy relajado, ya puedes seguir viendo videos tranquilo. Espero volverte a ver, de verdad me caíste muy bien. Adiós, cuídate mucho. ¿Qué? Ah, voy a bucear abajo del agua. Bueno, nada. ¿Me avisas cuando llegue a 30 segundos? Dale, sí, sí, sí. Bueno. Uy, che, ¿qué hora es? Las cinco y media. ¡Hija! ¿Me pagas un refresco? Sí, ¿quieres Coca-Cola o Pepsi? Coca. ¿De dieta o normal? De dieta. ¿De lata o botella? Bueno, ¿sabes qué? Me acuerdo que vas a un agua. ¿Natural o con gas? ¡Natural! ¿Fría o caliente? ¿Eres tonta o qué? ¿Muy tonta o más o menos tonta? ¡Ay, te voy a matar! ¿Con pistola o con cuchillo? ¡Ay, lo voy a ganar yo! ¿Te acompaño o vas a... Ok, yo no sé por qué razón los doctores tienen una letra tan rara. O sea, parece de otro planeta. O sea, pónganse que diga, toma paracetamol y yo leo... ¡Toma el gas, mamá! ¡No, pues! ¡Ah, y otra cosa es que la única de la casa que puede entender la letra de los doctores es mi mamá! ¿Cómo? ¡No tengo ni idea! Es que una vez yo estaba tratando de entender una receta médica. Y pues el doctor había escrito ahí, ¿no? Y yo leía y parecía que estaba hablando en otro idioma. Porque no entendía nada. Es que yo no sé, no sé si es porque escriben rápido, no sé. Es que no podrían hacer una letra bonita. Bueno, no me quejo de letra bonita. Una vez en la primaria me encontré un caracol. Lo guardé en mi bolsillo y lo llamamos Mr. Col. Me senté en mi silla y la profe dijo... Alba, sal a la pizarra, por favor. Según me levantó de mi silla, un niño dramáticamente gritó... Alba lo mató. Mató a Mr. Col. Me toqué el bolsillo y... No, mi caracol. Por favor, darle un paracetamol. Para que saque los cuernos como mi ex me los sacó.